La pregunta es, ¿cuál es la capital de Jamaica? ¿Cuál es la capital de Jamaica? ¿Conocés Jamaica, Drago? No tuve nunca. ¿Varón, conocés Jamaica? No, no, pero la sé la que cuesta. No, es divino Jamaica, ocho ríos. Bueno, no quiero hablar porque voy a decir ciudades. ¿Cuál es la capital de Jamaica? Kingston. ¿Cómo? Kingston. ¿Como la memoria? La respuesta es... ¡Correcta! ¡Para! ¡Bravo, bravo! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Uy, estás emocionado, Fabián! ¡Qué lindo! Para mi señora. ¿Pero cómo se llama tu señora? Leticia. Otí, te amo. Es que es una buena mujer, ¿no? La mejor que pude haber encontrado en mi vida. Es el amor de mi vida. ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! ¡Qué grande! ¡Fuerte el aplauso! Gracias, Guido. Gracias, eh, por todo lo que estás haciendo. Gracias. A vos, a vos, que viniste a participar. Muchas gracias. Un abrazo. Escuchá, al abrazo total. El abrazo total. Oíme, ¿podés sacar el lingote? Claro. ¿Querés probar? ¿Preparado, entonces? ¿Preparado, entonces? ¿Preparado, entonces, para sacar el lingote? Dale que se puede. Señoras, señores. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? No, es que se llora Ileana también. No se puede. Acá lloran todos. No, 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 es que cuando... Tanto amor. Sí, ¿eh? Ese amor así, tan... Qué lindo. Y debe estar mirando Leticia, ahí debe estar mirando. Seguro. ¿Preparado? Vamos. Listo, ¿eh? Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo que dice? Así se recupera. Sí, ¿qué? Que ayer me dijo, Benicio, me dijo que cuando sea grande quería hacer taxista para venir a sacar el lingote, no es hermoso. ¿Te dijo? Sí. Sí. Yo no sé si reírme, locutor, porque cuando me habla, yo digo, no lo debo haber entendido. Ahora un chiste. No, digo, no lo entendí el del hijo, no lo entendí. No, no, es que, es que, es que... Dice, ¿qué de sobrante usás? Dice, abuelilla. Dice, no saliste sorteado, ¿no? Uy, cómo... ¡Oh! ¿Eh? Dice, mi amor, esta noche pedime lo que quieras. Lo que quieras, sí. No ronques. Está bien, perfecto. ¿Qué le pidió? Preparado, listo para sacar el lingote. Fabián. ¿Hace cuánto se conocen con Leticia, Fabián? Siete años. Siete años. Ah, no están hace tanto, tanto tiempo. Pero nos conocíamos hace 30 del colegio secundario. No éramos compañeros, nos habíamos visto en los recreos y teníamos amigos en común. Y por medio de la juntada del grupo nos encontramos, empezamos a charlar y al mes y medio nos fuimos a vivir. No nos separamos nunca más. Pero, en serio, pero me estás cargando. Mirá que en las juntadas eso lo único que se hace es criticar. Bueno, yo encontré de vuelta a mis grandes amigos de la vida y encontré al amor de mi vida. Mirá que bien. Muy bien. Para algo sí. No, sí, que nos va a ser espectacular. Te fue preparado, listo para sacar el lingote. A ver si lo hace preparado, listo, ya. Dale que se puede, vamos. Ahí va. Una buena bandeja. Arriba. Y dale que lo haces, eh. Dale, dale. Seguí, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Dale. Dale. A ver. Dale, por favor. Eso. Dale, 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 dale. Eso, eso. Mirá cómo le quedó. Déjalo todo, vamos. ¡Oh! ¡No! Bueno, bueno. Mirá la repe, pero espectacular. Mirá la repe. Muy cerca, muy cerca. Mirá. Y se va con los 10.000 ataques. Claro que sí. ¡Excelente! Muy bien, eh. Qué bien lo hizo, eh. Muy bien. Qué bien lo hizo. Qué bien, bravo. ¡Bravísimo! Felicitaciones. Y ahí se va. No, y sigue laburando. Muy bien. Y sigue taxista hace 17 años. Sí. Fabián Morlán, muchísimas gracias. Bravo. Llega. Mirá, ahí va. Ahí va su taxi. Muy bien. Y sigue. ¿Sabés lo primero que hace ahora, no? ¿Qué? Mirá, ahora vas a ver. Ahora arranca. Vas a ver. Se pone el cinto. Yo te digo lo que hace. A ver. Fijate. Ahora arranca. Ah, pensé que estaba contando la plata, ¿no? No, 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 no. Ahí está. 10.000 se lleva. Eso además de que después contá porque decía a ver cuánto había. Claro. Son 10.000. ¿Sabés lo que hace ahora, locutor? A ver qué hace. Para en la cuadra siguiente. Sí. Marca el teléfono y le dice, Leticia, mi amor, gané. Eso, porque lo quiere compartir.